Muy buenos días a todos, señor gobernador Mauricio Vila de Yucatán, secretaria, presidente, a todos los compañeros del Tren Maya, director Manuel Barlet, buenos días a todos ustedes. Empezamos como de costumbre con el precio de la mezcla mexicana de petróleo al 25 de julio, la cual estuvo en 73 dólares con 66 centavos. Eso impacta desde luego en esta ocasión de manera muy estable en los precios de los combustibles para esta semana el precio promedio de la gasolina regular estuvo en 23 pesos con 91 centavos, el precio promedio en el caso de la de alto octanaje, la premium, 25 pesos con 49 centavos y 25 pesos con 58 centavos en el caso del diésel. En consecuencia, lo que vemos para esta semana solamente tenemos incentivo fiscal para el caso de la gasolina regular, en esta ocasión 5.6 por ciento, la premium y el diésel no tienen incentivo fiscal. En cuanto a los indicadores de ganancia por marca a nivel nacional, nos encontramos con Redco, Arco y Oxo Gas como aquellas franquicias con los indicadores más altos y los precios en consecuencia más altos. En contraste, tenemos a Repsol, Orsan y Total como las franquicias con mejores precios y menores indicadores de ganancia, esto es, las aliadas de las y los consumidores. Pasamos ahora por regiones y en el caso de la gasolina regular nos encontramos, seguimos ahí con ciertas presiones, sobre todo en el precio de la regular en Monterrey, Nuevo León, pero en este caso fue una franquicia de Pemex, Servicio Cumbres S.A. de C.B., con el precio promedio por litro de 26 pesos con 85 centavos, casi tres pesos por arriba del promedio nacional y cuatro pesos con dos centavos como indicador de ganancia. En contraste, tenemos a Nexum, Servicio Río Panu, Guayén, Tampico, Tamaulipas, con el litro promedio en 22 pesos con 40 centavos, 1.51 por debajo del promedio y también tenemos franquicias como 1BP, Pemex Móvil con precios también por debajo del promedio nacional y en varios estados, como podemos ver Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Durango, Oaxaca, Guanajuato y Baja California Sur. La mayor parte de estos buenos precios están, como les he venido diciendo en otras semanas, en todo el país. Sin embargo, pasamos con una franquicia de Shell, en el caso de la gasolina Premium, con precios altos aquí en Naucalpan, Estado de México, 27 pesos con 99 centavos, 2.5 pesos por arriba del promedio y 3.53 pesos de indicador de ganancia. Sin embargo, vemos a Red Energy, operadora Monzi, acá en el puerto de Veracruz, con el precio promedio de la gasolina Premium en solamente 23 pesos con 39 centavos, poquito más de 2 pesos por debajo del promedio. Y además tenemos también, sobre todo franquicias Pemex, Valero, allá en el norte, también tenemos a Extreme Drop Fuel y Platinum, con precios también debajo del promedio. Seguimos ahora con Diesel y una vez más, están volviendo a ser nuestros clientes y vamos a estar muy enfáticos con ellos. La franquicia Arco, en este caso una estación Grupo Enermar, en Empalme, Sonora, con el precio promedio por litro de diésel en 27 pesos con 69 centavos, 3.85 pesos de indicador de ganancia, 2 pesos por arriba del promedio nacional. Y también pasamos, sin embargo, tenemos a Pemex, en Gilotzingo, Estado de México, con un precio por litro promedio solamente de 23 pesos con 98 centavos. Como vemos ese contraste respecto al precio anterior, allá en Empalme, Sonora, 27 pesos con 69 centavos, acá en el Estado de México, 23 pesos con 98 centavos. Y tenemos también buenos precios en Tabasco, Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Oaxaca y Sonora. Como les comento, buenos precios en la mayor parte del país. En el tema de las verificaciones del 19 al 25 de julio, atendimos 205 denuncias, de las cuales encontramos que se negaron a ser verificadas. En el caso de las visitas de verificación, cuatro de ellas, una en Nayarit, una en Guanajuato, dos en Chihuahua. Seis fueron encontradas con irregularidades en dar litros de al litro, fueron una en Oaxaca, una en Guanajuato, tres en Nuevo León, una en Chihuahua. Y bueno, de ese total realizamos 303 visitas de verificación y o constatación. Pasando ahora al tema del quiénes quieren los precios del gas LP, al 24 de julio nos encontramos que en el referente internacional encontramos el kilo de gas LP en 22 pesos con 17 centavos, frente al promedio nacional del kilo a solamente 19 pesos con 63 centavos. Para ese mismo día, el 24 de julio, en el caso del gas por litro, lo encontramos en el referente internacional a 12 pesos y un peso con 40 centavos más barato a nivel nacional en solamente 10 pesos con 60 centavos. En el caso de las verificaciones que realizamos en el tema del gas LP, fueron 775 visitas y en todas ellas se cumplieron los precios máximos o inclusive encontramos precios por debajo de aquellos establecidos por la Comisión Reguladora de Energía. Por ejemplo, en el gas estacionario, el que se vende por litros, lo encontramos en gas de Tlanepantla en solamente 10 pesos con 57 centavos. De igual manera, encontramos precios similares por debajo del máximo en Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Michoacán. En el caso del gas por kilogramos, Supergas de los Altos ofreció el kilogramos en 19 pesos con 77 centavos. También casos en Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México y Colima. Y como les comentaba, entre el 20 y el 26 de julio, entre estas verificaciones que realizamos para gas LP, fue una muy buena semana. Una vez más, volvemos a repetir, no hubo ninguna infracción y no inmovilizamos ni vehículos, ni básculas, ni instrumentos, ni cilindros. Pasando ahora al tema de la canasta básica, seguimos en todos los casos monitoreados en el país por debajo del compromiso de mil 39 pesos, como ya lo comentó el señor presidente. Y sólo reforzar que es una canasta también, como se mencionó, de 24 productos muy bien seleccionados con las características que cumplen para una familia tipo integrada por cuatro personas y todo esto monitoreado en tiendas de autoservicio y centrales de abasto. En esta ocasión podemos reportar que el precio promedio nacional de la canasta básica fue de 812 pesos con 23 centavos. Pasando ahora por zonas, lo comento de manera muy rápida, en la zona centro encontramos entre el 15 y el 19 de julio Walmart, sucursal Lomas, aquí en Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en mil 31 pesos con 50 centavos esta canasta. Sin embargo, también del mismo grupo, pero en su formato de bodega hurrera, sucursal Fuentes del Valle, en Tultitlán, Estado de México, únicamente 807 pesos con 70 centavos. En la zona centro-norte, Chedragui, Altozano, en la capital del estado de Michoacán, en Morelia, mil 21 pesos con 10 centavos. Y bodega hurrera, nuevamente, sucursal Arboledas, en Guadalajara, Jalisco, 761 pesos con 80 centavos. Una buena noticia, también allá en el norte, en la zona norte, en la central de Abastos de Monterrey, la canasta la ofreció en 988 pesos con 55 centavos. Y hay muy cerca, en Saltillo, Coahuila, bodega hurrera, sucursal Emilio Carranza, una sucursal que reiteradamente repetimos aquí, ofreció la canasta en 771 pesos con 65 centavos. Finalmente, en la zona sur, como les comentaba, entre el 15 y el 19 de julio, en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, Walmart, Belisario Domínguez, ofreció la canasta en 940 pesos con 10 centavos. Y Chedragui, Plaza del Carmen, centro, en solidaridad Quintana Roo, con la canasta más barata encontrada en este periodo, en únicamente 751 pesos con 40 centavos. Y como bien lo comenta el presidente, el día de hoy es un día de premiación, si me permiten. Para poder comentar, en el caso de las estaciones de servicio y particularmente en el caso de la gasolina regular, la de bajo octanaje, nos acompaña por parte de Franquicia Pemex, Luis Fernando Gutiérrez López, director comercial, que allá en Altamira, Tamaulipas, nos ofreció en este segundo trimestre un precio promedio de 22 pesos con 27 centavos. Adelante, por favor. Gracias. En el mismo sentido, en el caso de la gasolina de alto octanaje, la conocida como Premium, tenemos a Catalina Sandoval Armijo, directora adjunta de Orsan, quien nos acompaña también para recibir este reconocimiento, allá con una estación en Coatzacoalcos, Veracruz, en Zaragoza, esquina Aquiles, Cerdán, Colonia Centro, con el precio a 23 pesos con 32 centavos en este trimestre. En el mismo sentido, de parte de G500, nos acompaña su directora general, Ana Paulina Rubio Castellanos, con una sucursal de G500 en Tlanepantla, Estado de México, en la vía Gustavo Vaz, 2.222, Colonia San Lorenzo, con el promedio de diésel en este segundo trimestre en 23 pesos con 79 centavos. Y pasando ahora a los formatos de tiendas de autoservicio, quienes nos han ayudado mucho, mucho, mucho en este programa que hay, siempre por debajo de los mil 39 pesos. En esta ocasión, nuevamente, tenemos como ganador a Bodega Urrera, nos acompaña su vicepresidente, Tomás Andrade Durandeu Labarca, quienes nos apoyaron para tener la canasta básica promedio en 776 pesos con 3 centavos. Vale la pena también mencionar a Chedragui, como segundo lugar, en 782 pesos con 95 centavos. Y como le reiteré en varias ocasiones, felicitar también a la Comer, que se integró en este trimestre con 796 pesos con 37 centavos por canasta. Muchas gracias. 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 Gracias.